Alexander Tal, Vídeos fue condenada en costas a pagar 20 mil euros en costas pero te voy a contar todo eso ahora mismo, sin antes decirte que te suscribas a este canal si te gusta este contenido y como lo decimos aquí, y si te gusta lo que hacemos, pues dale like a estos vídeos, vamos entonces a hablarte, sabemos todos que José María Franco fue chofer de Rocío Jurado ¿no? y que ayer hizo una entrevista, una aparición en frente de Rocío Carrasco para pedirle perdón, pero esto no es lo que vamos a hablar aquí, él le fue a pedir perdón a Rocío Carrasco porque todo era mentira o sea que él es un falso y que él es una, digamos una plasta ¿no? porque, con el perdón de la palabra, porque solo una persona mala, una mala persona se presta a jugar así y después decir que ahora no, todo es mentira entonces eres un manipulable una persona con tu edad que te hayan manipulado así como un tonto, vamos pero esto no es, o sea te estoy haciendo un pequeño introducción para ahora contarte esas cuatro cositas ¿no? hay cuatro cosas la primera es que Kiko Hernández recordó en el 2019 que José María Franco afirmó en el programa A tu lado que Antonio David y Rosario Moedano habían tenido un affair en el pasado y esa afirmación solo fue infundada y aparte que marcaría el inicio de ese innumerable ataque que tendría este señor en contra de la familia Moedano este señor ha atacado a los Moedano ha atacado a Rocío Carrasco por su lado también y ya te lo voy a contar muchísimas cosas pero te quiero nombrar cuatro que me parecen muy llamativas ¿no? también ha hablado de Fidel y te lo voy a contar por otro lado unos meses antes de la muerte de Rocío Jurado en plena polémica por el asunto del conflicto entre Amador Moedano y Fidel Albiac José María Franco afirmó sin tapujo ninguno que el clan comenzaba a resquebrajarse porque todos intentaban sacar provecho de la cantante de Rocío Jurado y decía lo siguiente la gallina de los huevos de oro es Rocío Jurado y todos quieren ver lo que pueden sacar de ella igual que tú ¿no? porque tú fuiste a los platos a hablar de ella y de toda la familia cosa que sabes muy bien que a ella no le hubiera gustado a Rocío Jurado y también han vivido todos ellos ¿no? contado contando a Fidel Albiac y a Rocío Carrasco que es su hija ya sabemos para las defensoras hace rima de Rocío Carrasco que van a venir a decir aquí en este vídeo sí pero ella es su hija vale pero ha vivido de su madre y da igual así como pueden vivir todos ¿no? bueno obviamente es su hija vale pero es que no es la excusa y no es el tema de este vídeo tampoco no es excusa decir que es la hija porque tiene el derecho de hacer lo que está haciendo no pues no tiene el derecho de sacar todas las intimidades de su madre solo por ser hija al contrario tiene el derecho y el deber de cuidar la intimidad de su madre pues bueno además recordemos que José María José María ¿cómo se llama? José María Cano digo José María Franco es que ese nombrecito claro me suena Franco 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 José María Franco ha dicho cosas de Fidel Albiac que dice bueno yo acuso o sea prácticamente acusando Fidel Albiac de deshacerse de amador para ser el quien manejara los asuntos económicos de Rocío Jurado decía lo siguiente Fidel es quien manda en la familia lo que dice a él se lo transmite a Rocío Carrasco y Rocío Carrasco a Rocío Jurado y si Rocío Jurado no hace lo que están cuadrando ellos pues Rocío no va a casa de Rocío Jurado a llevar a sus nietos es decir que Rocío Carrasco castigaría según dice José María Franco castigaría a Rocío a su madre no llevándole a sus nietos a Rocío Jurado si no le hacían caso y no apartaban amador del medio eso vendría siendo la traducción de lo que dice este señor que tengo las palabras textuales de él y las estoy interpretando porque eran un poco atropelladas ¿no? entonces y es donde más duele decía él en ese momento pero no obstante amigos la nota que colmó el vaso de la paciencia de Rocío Carrasco fue en el 2012 porque a Rocío Carrasco se le colma la paciencia rápida para demandar a gente y querellarse contra gente ¿no? pero bueno aquí en este caso pudo haber tenido un poco de motivo ¿no? porque José María Franco contaba en el programa de Antena 3 que Rocío Carrasco se había dado un beso con el hijo de su amiga Cristina Blanco es decir el actor Miguel Ángel Muñoz cuando este aún era un menor cuidado con eso pero Rocío entonces demandó a José María Franco lo demandó porque aquellas afirmaciones porque vamos a ver eso no puede ser esas afirmaciones decía Rocío en su momento ¿no? pero las malas noticias para Rocío Carrasco es que el Tribunal Supremo acabó dictaminando que las declaraciones no vulneraban la honorabilidad de esta señorita de Rocío Carrasco por lo que la condenó a pagar en costas tal y como le comenté al principio de este vídeo la condenó a pagar en costas es lo que llaman condena en costas que no es nada más que pagar las costas de aquel juicio que ascendía más o menos a 20 mil euros y recordemos que por aquel entonces Rocío Carrasco era presentadora del programa Hablé con Ellas y su nómina de la fábrica de la tele acabó siendo embargada por el impago de la deuda tras la sentencia del Supremo o sea ella no pagó esas costas y el Tribunal Supremo le hizo un pequeño embargo a su nómina para cobrar esta condena en costas esto es para que lo sepáis bien clarito y también una cosa que dijo a él este conductor este chofer que ahora está flipando estamos flipando porque la fábrica dice que fue gratis pero bueno en lo de gratis ya sabemos que cuando la fábrica y Sálvame y Jorge Gabriel Vázquez dice que eso es gratis es al contrario porque ahora usar la palabra gratis es como que es sinónimo de verdad o sea voy gratis vale la próxima vez pues voy gratis a un sitio y por eso se convierte automáticamente en una verdad eso no es así porque puedes ir cobrando y contar verdad así que juegan con toda esta gente bueno yo flipo en colores mejor me reservo la opinión porque no quiero ser pasarme de la raya bueno y dijo que el principal enemigo de Rocío era Amador Moedano porque le llegó a pedir varias veces a su madre que lo despidiera es decir que en Rocío Carrasco pidió varias veces a su madre que despidieran a Amador Moedano de lo que hacía de su cargo de manager en el año 2007 afirmó este señor José María Franco esto que los acabo de decir eso lo dijo en el 2017 dijo claramente 2017 perdón que el que Rocío siempre estaba apoyando ahí para que la madre echara Amador Moedano por cierto que lo logró porque al final ese último concierto quien lo organizó y quien hizo todo según Rocío Carrasco fue fue ella quitando a Amador del medio pero Amador dice que él organizó casi todo y que esta señora cogió todo esto también tenía una guerra con Rosa Benito y esto a manera de como última cuestión que no tiene nada que ver ya con Rocío Carrasco pero sí con el clan semi-moedano ¿no? este Rosa Benito fue apartada de Salva mientras agredir en directo José María Franco lo que llaman agresión porque lo agarró por relazolapa porque este señor estaba dando a entender y poniendo en cuestión la sexualidad de José Ortega Cano tal como están queriendo hacer ahora porque Jorge Javier ayer dijo lo que pasa es que él no quiere discutir mucho a Ortega Cano porque tiene miedo de decir las cosas porque no quiere que se sepan las cosas siempre ya sabemos todo lo que dice este señorito ¿no? a Jorge Javier hay que creerle la mitad de lo que dice entonces claro digamos que esto viene siendo una cosa que me llamó la atención y te lo quería decir ¿con motivo de qué? de que este señor ahora para la gente que se le olviden esta cosa esta señora ahora se está desdiciendo de todo y se está poniendo como una víctima y lloró anoche en el platón y Rocío Carrasco con sus cursos de actriz barata pues tratando de forzar la llorada y tachando de maltratadora Antonio David directamente llamándole el ser pero todos sabemos a quién se refiere esto te lo voy a mostrar en otro vídeo las declaraciones que hizo ayer parte de las declaraciones dale like a este vídeo compártelo y muchas gracias por estar conmigo estoy muy agradecido de que estés aquí conmigo y de que me apoyes en este camino por la por esta gran autopista de YouTube chao cuídate y haz bien sin importar a quién recuerda haz un favor sin interesar que te lo devuelvan ni sacar nunca sacas un favor a quien se lo hagas porque el favor pierde todo el peso de la bondad que inyectaste o que plasmaste en ese favor que hiciste un beso para ti cuídate chao alexandertal vídeos adiós adiós Gracias por ver el video.